Paisaje urbano y su morfología. ¿Qué características presenta el paisaje urbano? La densidad de la población o el crecimiento de la población, infraestructura, actividad humana o la geografía de la zona. Según la Real Academia Española, el paisaje es la extensión del terreno que se ve desde un sitio, extensión de terreno considerada en su aspecto artístico o una pintura o dibujo que representa cierta extensión de terreno. El paisaje urbano. Es un espacio que se modifica de manera constante con el paso del tiempo, tanto por su crecimiento y desarrollo como por su deterioro. El paisaje urbano consiste en una zona urbanizada que se forma por las ventajas que ofrecen la geomorfología y las condiciones del lugar para fomentar el desarrollo humano, la cercanía y el fácil acceso a ríos u océanos, el tipo de suelo, el tipo de clima, etc. El paisaje de nuestras mayores ciudades en alguna medida se encuentra caracterizado por factores como la expansión anárquica urbana con asentamientos subnormales en la periferia con carencia de servicios, la desgregación espacial por la aparición espontánea y no planificada de barrios cada mes alejados de la ciudad, una marcada estratificación socioespacial entre las áreas marginales, las áreas de vivienda popular, las de clase media y las viviendas expresadas en diferentes densidades de construcción y población. Situaciones extremas de deficiencia en el estado de las áreas transitadas y del espacio público en diferentes sectores de las ciudades como la contaminación visual por algunos avisos publicitarios, las casetas y vendas callejeras, ausencia de arborización, abandono de los separadores y franjas verdes. Las principales características del paisaje urbano se encuentran en la densidad de la población, que hace referencia a un gran número de personas que viven en cercanía, el crecimiento de la población. Existen asentamientos con poblaciones en constante aumento, pero las condiciones físicas y ambientales se tornan peligrosas para la vida. La infraestructura abarca las carreteras, edificaciones para la vivienda, represas, obras de ingeniería, etc. La actividad humana consiste en la producción económica de los cinco sectores, primario, secundario, terciario, cuarterario y quinal. La geografía de la zona abarca diferentes condiciones como el tipo de suelo, el acceso al agua potable, la edificación de los caminos y de las casas. Algunos ejemplos. Roma es la primera gran ciudad de la historia ubicada en Italia. Se la conoce desde la antigüedad como la urbe y presenta la mayor concentración de bienes históricos y arquitectónicos del mundo. Fue el centro de una de las civilizaciones más importantes, cuyo legado ejerció influencias en los siglos posteriores, como sociales, culturales, artísticas, arquitectónicas, religiosas, morales, filosóficas y en el derecho. En el caso de Sao Paulo, es la primera gran ciudad de Sudamérica ubicada en Brasil y una de las más pobladas del mundo, la tercera albega de Nueva York y la Ciudad de México. Es el principal centro financiero de su país y uno de los mejores para hacer negocios en América Latina. Además, se destaca por sus grandes centros culturales y de entretenimiento. Berlín es la ciudad más poblada de Alemania. Se destaca por ser un centro urbano, cultural y artístico de gran reconocimiento mundial y debido a su ubicación geográfica y su reconocida oferta educativa a nivel universitario, es un importante nexo entre Europa del Este y del Central. Además, es una de las ciudades más influyentes en el ámbito político de la Unión Europea. Paisaje natural Los paisajes naturales son aquellos espacios físicos que no han sido modificados por ser humano. Buena parte de los terrenos que se encuentran en la superficie terrestre hoy han sido modificados. Es por ello que ese tipo de paisajes se encuentran alejados de la vida cotidiana de las personas y son cada vez menos. Se trata de terrenos que por las características de su suelo o bien o por su clima o altura resultan inhabitables para el hombre. En el desarrollo de la propuesta de diseño urbano o interrelación, nos olvidamos de considerar el paisaje de dicho lugar, así como la imagen en el lado izquierdo, valoramos los patrones sociales como los techos a dos aguas, la arquitectura de lugares, alturas, el espacio verde, el campo. En cambio, en la imagen derecha se aprecia la alta densidad poblacional comercial, por tal motivo, la densidad de los edificios. En conclusión, diríamos que el paisaje, según la Real Academia Española, es la extensión de terreno que se ve desde un sitio. El paisaje natural es aquel espacio físico que no ha sido modificado por el ser humano y una característica del paisaje urbano es la alta densidad poblacional.